Van a la oficina porque quieren, les falta una dosis por capturar o les falta la segunda, nosotros les tenemos la aclaración que nuestra oposición como secretaria de bienestar nada más es subir primera y segunda dosis y en caso de hacer una corrección también se los hacemos, pero nosotros no generamos el certificado de mi vacuna, ya que al momento de que registran a las personas, se registran las personas, dan un correo o un teléfono que ahí directamente les va a llegar por medio de WhatsApp, si es un número de celular, por medio de WhatsApp o por medio de correo electrónico. Tenemos planeado, finales o a principios, es lo que habíamos comentado desde que empezamos con el apoyo del CELEX, es lo planeado, yo creo que sí vamos a lograrlo.